Hola amigos, ¿Cómo están? Espero que estén bien. Presidente Bukele, único en la historia del Salvador en darle igualdad de oportunidades a las mujeres. El presidente Nayib Bukele ha sido el primero en la historia del Salvador en tener un gabinete paritario entre hombres y mujeres. Le ha dado un gran protagonismo a la mujer en su gobierno, así es como se le debe dar dignidad a las mujeres. Que tanto trabajan en nuestro país, sin duda alguna Bukele ha demostrado que confía plenamente en el trabajo de la mujer. Ya que cada día demuestran que tienen las mismas capacidades que cualquiera. Las funcionarias de nuestro gobierno han demostrado un gran compromiso con el país. Por eso el pueblo agradece brindando todo el respaldo y apoyo posible. Esto escribió el presidente Bukele en su cuenta oficial de Twitter. No importa en qué área se desempeñe, en su avance es el avance del Salvador. Este es otro tuit que escribió el presidente Bukele. Es hora de que nuestro país reconozca la verdad el aporte de las mujeres del 53% de la población. El verdadero sostén de nuestra sociedad. Se puede ver que el presidente Nayib Bukele confía en las mujeres para hacer cualquier trabajo. Desde que el presidente Nayib Bukele se hizo presidente del Salvador. Más mujeres se están metiendo a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada del Salvador. Las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para hacer cualquier trabajo. Sin las mujeres el país no saldría adelante porque son el 53% de la población. Y necesitamos el aporte de las mujeres en El Salvador. En otras noticias, salvadoreños aseguran que el FMLN desaparecerá primero que Arena en las elecciones del 2021. Salvadoreños aseguran que el FMLN desaparecerá primero que Arena ya que el resentimiento con el partido de izquierda es mucho mayor. Evidentemente se mostraron como un partido del pueblo y resultó que fueron peores hasta que los mismos areneros. El FMLN ha traicionado a cada salvadoreño y hoy en día la vida ya le ha pasado esa factura. El pueblo despertó y se dio cuenta que el FMLN solo daño le ha hecho El Salvador. Es increíble que este partido negoció hasta con la vida de los ciudadanos para preservar el poder por eso y más el FMLN desaparecerá antes que todos en El Salvador. Pues yo pienso que los dos partidos políticos desaparecerán al mismo tiempo. Los dos son un solo partido político, son lo mismo. Tienen que salir de la asamblea legislativa de El Salvador para que el país progrese si no siempre va a seguir igual. Gracias amigos por ver mi video por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.